Estas son las orquídeas que tienen floración, mi amiga Norma. Ahí está deleitándose viendo esas floraciones hermosas, miren. En unas falinox, sí. Y esa ya le dio un cake, ya está grandecitos. Está esperando que le dé raíces. Porque todavía no tiene esa niña aragana. Vean esta belleza con varios diseños en una sola planta. Vean qué diferentes son los estampados. Unas son más blanquitas, otras más pintaditas y otras como más moraditas. Vean esa más blanquita. Esa está más pintadita. Están bellas, bellas están esas chicas. Y con unas balas bien hermosas, frondosas. Están preciosas esas orquídeas de mi amiga Norma. Que estuve yendo porque tenía que recoger huevitos orgánicos y una de esas dos bellezas que hicimos un encargo a otro estado. Nos fuimos hasta el estado de California. Nos fuimos, pero virtualmente, ¿verdad? Porque vimos en un video de nuestra amiga Carlita. Vimos que las tenía a la venta y nos enamoramos. Amor a primera vista. Porque acá en Virginia cuesta ver de estas bellezas. Cuesta mucho ver. Aquí solo lo más que se ve son las falenoxis nada más. En varios tamaños. Pero Dendrobio a veces los trae, pero solo unas dos veces he visto. Y miren, ella tiene sus detalles ahí como siempre, artificiales. Ella es muy traviesa, ya les he contado. Mi amiga me dijo que podía agarrar la que yo quisiera, ¿verdad? Pero vi que esta necesitaba más ayuda. Y por eso, y porque me enamoré a amor a primera vista, decidí traérmela. Porque yo sí la voy a trasplantar. Mi amiga no. Entonces le dije, quédese con la rosadita con blanco. Y yo me llevo esta porque yo no puedo con el musgo. Como ya les he contado, acá la temperatura se mantiene demasiado fresca. Y se mantiene muy, muy mojado el musgo y se me pudren. Aquí también corro el riesgo de perder mis flores rapidito, ¿verdad? Aunque ya se perdió una vara porque lamentablemente se quebró esa vara floral. Pero le quedó esta y va a seguir dando. Eso no es problema. Mi amiga Carlita del canal Plantas Carla. A ella se las compramos. Y la voy a trasplantar en ese sustrato. A ella se las compramos y las mandó en perfectas condiciones. Pero ya saben cómo es el trayecto del viaje, ¿verdad? Y no todo llega perfecto. Pues tengo ese maceterito que está justo para ella. Le he puesto una piedra ahí abajo para que quede cabalito como yo la quiero. Le puse ese plástico ahí porque no va a llegar hasta abajo. Pues la voy a poner en un macetero plástico con drenaje. Y vean cómo venía. A la parte de abajo casi todas se ven podriditas las raíces. Entonces le voy a estar quitando lo que yo considere que no está bien. Y todo el musgo, por supuesto. Ella va a renovar sus raíces o va a sacar nuevas. Y mírenme, me venía un bonus. Ah, no, le dije yo, aquí no vas a vivir. No, no, no. Si no voy a tener, ya va a aparecer Halloween. Si me llega a dar familia. Qué sé yo si viene embarazadita. Solo esa vi. No sé a dónde le cayó esa arañita. Pero la sacamos. Que me vaya a rodar a otras tierras aquí. No, no, no. Vean. Le quedaron bastantes buenas. Y ella va a seguir echando. Va a seguir dando raíces. Ay, me hubiese gustado dejarla en agua con lecas. Pero no tengo lecas en este momento. Y necesita quedar un poquito enterradita para que no se dé vuelta. Así que no me convenía tampoco. La puse ahí. Bueno, no me convenía porque no tengo. Pero sí, sí le va bien con leca. Y vean, pues, cómo quedó. Así quedó mi chiquita. Tiene un colorcito, pero es un vino tinto precioso, precioso. Bien profundo. Bien, bien bonito. Me encanta, me encantan sus hojitas. Me encanta todo. Así que no importa que se haya quebrado. Y la dejé en el mejor lugar que tengo en mi jardincito. Ahí está esa otra Dendrobium. Y la Dendrobium, este, labios amarillos se llama aquella. La velva amarilla. Esa es la traducción que yo le doy. Esta no tengo el nombre porque no traía etiqueta. Pero me imagino que parece un Dendrobium falenoxi. Pero no estoy segura. Y también tengo las alas de fuego. Así amanecieron estas chiquititas. Preciosas. Vean, a ver, dolaga. Y esto, ¿qué? Estoy dentro de un apartamento, miren. ¡Ja, ja! Afuera se lucen mejor. Pero como yo quería tener en casa. Ahí están abriendo. Así se ve la recién llegada. Ya de día, ¿verdad? Aunque hoy el día no está muy soleado. Está bonito para tomar video. Miren cómo va mi cakey. Miren qué precioso va este chico. No, si es nena. Es un cakey. Es una orquídea. Es hembra. ¡Ja, ja, ja, ja! Por acá estoy esperando estas dos flores. Que es abran sus pimpollitos. Pues, mejor lugar. Ya les conté. No le podía dar. Así quedó esta chiquita. No recuerdo si les conté de que después que la trasplanté, ya no la hidraté. El sustrato está seco. Por los... Por las raíces que rompí. Porque accidentalmente siempre se rompen, ¿verdad? Más de algunas. Y otras que ya estaban podriditas. Así que para que sanen las cicatrices que pudieron haber quedado, le voy a dar unos tres días para volverla a regar. Porque acuérdense que en sustrato nuevo se secan más rápido. Sobre todo si no es musgo, drena rapidito y hay que regar más seguido. Pero siempre y cuando lo necesite la planta, hay que observar. No solo decir, tal día voy a regarla. No, hay que observarla y ver si necesitan o no. Vean qué preciosidad. Ay, me encantan sus hojas y su colorcito. No me canso de repetirlo. Y bueno, gracias a todos los que visitan mi canal. Si no se han suscrito, suscríbanos. Los invito a que lo hagan. Es gratis. Y así mi canal va creciendo más y más. Gracias, gracias por ver mis videos. Y si usted que está ahorita viéndolo y me ve desde un principio, gracias por aguantarme. Gracias por dar siempre vuestro apoyo. Por ese me gusta, por ese comentario. Así me doy cuenta desde dónde me están viendo. Muchas gracias, gracias, gracias. Y bienvenido a todos los nuevos. Gracias por haberme aceptado. Por haberme hecho llegar hasta sus hogares. Muchas gracias. Aquí hay plantitas que no son mías y no las han venido a traer todavía. Ya luego se van a ir. Pero ahí están bajo la lámpara. No pasa nada porque ya son de afuera. Lo que pasa es que a veces traen insectos. Eso sí, es bien peligroso que nos traiga algo que se quede la plaguita acá, ¿verdad? Corremos ese riesgo. Saludos. Dios me los bendiga. Y gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Su servidora, Mavi.